Las colecciones de Historia Natural de la Fundación Charles Darwin. Las colecciones son cuatro repositorios de biodiversidad biológica, el herbario, la colección de vertebrados, la colección de invertebrados terrestres y la colección marina. En total preservamos más de 91.000 especímenes. Bueno, la colección de invertebrados terrestres de la Fundación Charles Darwin tiene más de 35.000 especímenes. Entonces, utilizamos dos tipos de preservación, la preservación seca con estas urnes en afiles entomológicos y la colección en fluido que se preserva en etanol en 96%. Esta es una ballena tropical, la encontramos ya varada, está muerta, en la playa de Rávida. La playa de Rávida es importante, se reconoce porque tiene su arena completamente roja. Entonces, cuando logramos encontrarla, estaba en proceso de descomposición, así que tuvimos que hacer el proceso de curación. Un científico local que se llama Gusto Merlin comenzó con el proceso de curación de los huesos para luego traerla hacia las colecciones de historia natural de la Fundación Charles Darwin en la estación científica.